Lo artístico y lo cultural de los caleños artesanos de la urbe se congrega en la Loma de la Cruz, un sitio que se conserva desde hace más de cinco siglos, con la inmortal leyenda de la mano del negro. Declarado como parque-taller-escuela, la Loma de la Cruz destaca la productividad artística del artesano raizal, teniendo en cuenta sus valores culturales, tradicionales y étnicos, demostrando un ambiente lleno de folclor, que estimula el crecimiento espiritual de la comunidad. Más de 60 estantes de artesanías de diferentes puntos de Latinoamérica, se pueden apreciar productos en cerámica, madera, guadua, entre otros materiales, asimismo artículos como chivas, balcones, trenzas, móviles y guacamayos. Las manifestaciones artísticas no se quedan atrás en la Loma de la Cruz, pues el teatro, la música, la danza y la poesía también hacen parte de ella, pues en algunas ocasiones se dan a cabo diferentes presentaciones que podrán admirar los asistentes al sitio acompañados, claro está, y que no puede faltar, la desliciosa gastronomía bayuna, compuesta por empanadas y obleas. No podemos dejar de hablar de un tema que a muchos nos puede interesar, se trata de la mano del negro, una leyenda que sucedió por el año de 1559, en donde el protagonista era Cresencio, o aún lo sigue siendo, este esclavo de la época se enamoró de Juana la Negra, la criada de la hacienda en donde trabajaba, a pesar de ser esta unión prohibida entre dos peones, ellos se casaron, y doña Carmen, la patrona de la hacienda, quien era su cómplice, los delató finalmente, quedando así expuestos a un gran peligro. Estando Juana embarazada, emprendieron huida, pero no lograron su cometido, pues fueron capturados, y como castigo al negro Cresencio, le amputaron la mano y de paso el pene, y a Juana la soltaron en el monte para que la devoraran las fieras. Aquí comenzó la leyenda, cuando comenzó a aparecerse en la loma de la cruz, un negro sin mano que arrastraba cadenas y de cuya herida caía sangre sin parar, a su paso los animales se enloquecían, así, presas del terror, la gente hizo clavar una santa cruz en el lugar para santificar el sitio.